¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? ¡Sí, mil! Y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Ya hemos dado todos los caramelitos que teníamos en la bolsa a nuestros Pokémon, ¿vale? Así que, estupendo y maravilloso. Vamos a continuar con nuestra aventura. Vamos a investigar un poquito más. He estado investigando aquí un poquito. Ya tengo la Pokémon-tura de vuelo, ¿vale? ¿Y esto qué? Si lo rompo, ¿qué? ¿A dónde me lleva? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿A dónde me lleva esto? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? En el gimnasio, pero el Ica no está. Así que... Mira, este viendo. Me encanta el entusiasmo con el que la joven... El Ica no estaba, ¿no? Dijo Brock. Bueno, vamos a retar a Tal, pues que sepas que aquí solo dejamos entrar con Pokémon Cookies. Pues a Pikachu. Claro que voy a desacariciarlo. Este Pokémon no es Cookies. Hasta decir basta. Así que puedes afrontar el reto del gimnasio de Ciudad Azulona. A ver, a ver, a ver. Me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo. Vamos a enfrentarnos a todas antes de llegar a Ica, ¿eh? Ey. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Un Odis nada más, ¿eh? Un Odis. A ver, unas Ascuas... ¿Cuánto le quita? Le saco cuatro niveles. Vale, le quita bastante. Mega Agotar. Ya tiene Mega Agotar, ¿eh? Ojito. Me quita quince. Siendo no muy eficaz. Otro Ascuas le mata. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Tom, tururum, 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 tum, tururum, tururum. Podemos seguir. Vamos a cortar esto de aquí abajo. Que quiero enfrentarme contra esa. No hace falta ir por ahí. Venga. Talamos el arbusto. Y vamos a enfrentarnos a esta chica de aquí. Podemos ir por la izquierda, pero no. Quiero enfrentarme a esta maravillosa chica. Que es modelito, ¿eh? Bienvenido. Está empezando a aburrirme. Uuuh, chiquilla. ¿Modelo qué? ¿Modelo qué? ¿Modelo qué? A ver. Brígida. Brígida. Eh... Cámbiate el nombre, amiga. A ver, la líder del gimnasio, creo recordar que tiene un Bail Plum. Un Bail Plum que puede tocar mucho la moral. A ver, vamos a probar un Furia de Dragón. Más de la mitad de la vida. Psicorrayo, tío. Psicorrayo es potente, ¿eh? A ver cuánto le quita un Asquash. ¿Le matará? Vale, le mata. Perfecto. ¿Tiene más Pokémon? No me ha fijado. Vale, 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 vale. Espectacular. Seguimos para adelante. Sí, seguir para atrás. No me gusta. Vamos a enfrentarnos a esta chica. Vale, me gusta, me gusta tu actitud, chica. Me gusta tu actitud. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dominguera. A Gloom. Ya me empiezan a lanzar a Gloom. Ya no, es Gloom. Y luego Executor. Puede tener un Executor. No recuerdo que te hubiese un Executor. La líder del gimnasio. Igual un... Big Tribble. No, Paralizador no, tío. No seas matracas. Qué pesadilla, tío. Está paralizado. No se puede mover. Vete por ahí, amigo. Venga, venga, venga. Aquí va muy bien este. Dale ahí, dale ahí. Ascuas. Vale, 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 vale. Muerto. Y solo tenía un Pokémon. 400. A ver, vamos a quitarle esa cura de... Vamos a curarle el estado a este. No, vamos a usar el Antiparalizador, que para eso está paralizado, ¿no? Continuamos y nos enfrentamos a esta. Modelo, hola. Mira, mira, mis Pokémon. Los Pokémon tipo plantas son tan fáciles. Venga, venga, venga. Modelo Purisaka Audis. Tiene dos Pokémon. Dos Pokémon. Dos points para Charmeleon. Nivel 29. Vamos a ver en una Furia de Dragon cuánto le quita un Odis. Nivel 29. No le mata. Hoja afilada, ¿eh? No me quita mucho. No es muy eficaz. Maravitupéntico. Vale, vale, vale. ¿Qué me sacas ahora? Igual debería darle a Pikachu la oportunidad. Si vamos a utilizar Whipping Bell. Vale, vamos a cambiar. Vamos a utilizar a Pikachu su nuevo pico. Pica... Pica picado. Tipo volador le debería ser súper eficaz, ¿eh? Vamos a verlo. Pica picado, pica picado, pica picado, pica picado. Vale, súbete con los globitos y... Venga, pa' su casa a dormir. Toma ya. Claro que sí, Pikachu. Para algo también te dimos los caramelitos, ¿no? Subimos, no subimos, pero yo creo que podemos subir a Pikachu un nivel más. Antes de enfrentarnos con a... Por aquí yo creo que no va a haber nada más que salir. Así que me da igual. Vamos para arriba. Guardtortel se queda atrás. Y ahora sí que decide entrar. Vale, tenemos que dar todo el rodeo por detrás de la señorita Erika. Mirad qué guapa sale. Sale espectacular. Y ya tengo miniatura. Perfecto. Vamos a esta. Vale. Te buscaba ya a ti y no a mí, ¿eh? Modelo Lara te desafía. Con un gloom. Vamos a seguir intentándolo con el querido Charmeleon. Joder, qué rabia me da, tío. Que no haya evolucionado, ¿eh? Pensé que evolucionaba. Entonces tengo yo bien el recuerdo de nivel 36 de Blastoise. Yo creo. Megabotar. Me quita bastante, ¿eh? ¿Qué nivel era el gloom? 29. No sé si lo mataré con un Asquas, ¿eh? Sí, lo matamos con un Asquas. Ideal. 400 de experiencia. Tururún, tururún, tururún. Venga, venga. Continuemos por A Bingo. Que quiero enfrentarme a Erika. Uh, bienvenido. Por muy amables que seamos todas aquí, no subestimes nuestra fuerza. Nunca lo hago, compañera. Nunca lo hago. No sería mi naturaleza. Nunca hay que subestimar a nadie. Whipping Bell. Este sí que me va a matar a Charmeleon. Lo presiento. Sí, ¿verdad? Me va a matar a Charmeleon. Voy a quitar ya... Porque está a nivel 31, ¿eh? Ojito. Ojito Whipping Bell nivel 31, ¿eh? Dejémonos. De hecho, Radas... Igual hay que ir al centro Pokémon a curar. Paralizador no afecta. Buf. Buf. Le matamos y subimos de nivel, yo creo, ¿eh? Pica-picado. Y muerto. Porque es súper eficaz. Y este no hace críticos, ¿eh? No es como el... Picaturgo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, atención. Que subimos a nivel 34. Vale. ¿A quién me va a sacar ahora? Tangela. Tangela... No recuerdo si era planta agua, ¿eh? Vamos a hacerle otro pica-picado. No, iba a sacar a Charmeleon, pero mejor no. Y vamos a ver... Este ya... Súper eficaz, pero... Ojito, ¿eh? Ojito con el Mega Agotar de este, ¿eh? Que no le voy a... Me voy a necesitar otro ataque más, ¿eh? No solo este, que le voy a hacer ahora... Otro ataque más. Esto se pone serio, que está en el nivel 32, ¿eh? Yo solo a nivel 34. No sé si es tan chulito Pikachu, que ojito, ¿eh? Qué ojito, ¿eh? Con ese Mega Agotar. Vamos a acabar con esto y nos vamos a ir al centro Pokémon. Que ya me estoy cagando por la pata abajo, ¿eh? Vale. Vale. Vale, 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 vale. A ver, hay un modo... No hay un modo de salir rápido de aquí, ¿no? Ah, bueno. Si corto esto, igual me deja, ¿eh? Vale, sí. Yo creo que sí. Ah, por ahí ya podría enfrentarme a la líder. Pero bueno. Aún nos queda otra entrenadora más que quiera enfrentarme con ella, ¿eh? Vamos rapidito a curar. A ver, si utilizo... Pokémon Tula. ¿Podré? Surga cielos. Qué manera más rápida que volando, ¿eh? Vale, pues vamos allá. Qué bueno el tío. Qué bueno. Qué cachondeo con el Surga cielos. ¡Dámonos segundos! ¡Dámonos segundos! Venga, venga, venga. Ya podíamos habernos enfrentado a Tikka, ¿eh? Pero no las tengo conmigo. Porque había que curar a Pikachu y al... Charmeleon. ¡Vale, vale, 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 vale! Ahí estamos. Ahí estamos, chavalotillos. Ahora nos toca dar todo el rodeo. Nos vamos a enfrentar a esa chiquilla que veíamos antes. ¡Venga! Ah, si me gusta Pikachu. Damos todo el rodeín este. Pesado. Quiero... Quiero... ¡Ah, ya! Esta, me acuerdo. Era esta. La que no te daba la medalla de primeras y tenías que volver a hablarle. Me suena algo así. O si manté... O si estabas pulsando la B no te daba la medalla de primeras. Mira, Guardtortel. Vamos a ver... Esta. Así me gusta, chica. Turun, 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 turun. Tres Pokémon. Bellsprout. Bellsprout. Nivel... Había uno que ya tenía nivel 32, ¿eh? Esta es nivel 28. Vamos allá. Vamos a darle aquí un Asquash. Que no le mataré de un golpe. O si, porque es Bellsprout. Y no Weapon Bell. Vamos a ver. Charmeleon. No quiero cambiar de Pokémon. Me hubiese gustado tener un Charizard, ¿eh? No os lo voy a negar. Venusur subió, ¿vale? No me sirve de mucho en este gimnasio. Pero bueno. Bueno, con de arriba igual me puede servir en algún momento. Drenadoras no le afectan. Y por lo veneno a este gimnasio yo creo que tampoco. Vale. Si mata a todos de un golpe. Este no llegó... No llegó a subir de niveles. Es una pena, tío. Nivel 33 con Charmeleon para enfrentarme a Rika estaría bastante guay. No sé si poner de primeras a Pikachu, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿A dónde voy? Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Ahora se me gusta. Por aquí. Y llegamos a la señorita Rika. Y llegamos a la señorita Rika. Y la señorita Rika. Y la señorita Rika. Y la señorita Rika. Y la señorita Rika. Es la señorita Rika. ¡Es tanto un hit! Y aguanto 36. a Pikachu, ¡buff! Vamos, vamos. Le quita más el asco, es claro. Es que el otro es tipo dragón. Tenía que haberle hecho no es muy eficaz, pero se recupera bastante. ¡Girofuego! Vamos a ver, girofuego. ¡Girofuego! De 4 a 5 turnos. ¡Buff! ¿Qué le puedo... ¿Le puedo quitar Golper's Furia? ¿Qué tiene Golper's Furia? 18. Y este 40. Vamos a quitar Golper's Furia. Vamos a ver, vamos a ver. Mew ha subido también. Espectacular. ¡Sico Onda! ¡Al fin, tío! ¡Al fin! No quiero cambiar. Vamos a seguir luchando. Me la voy a jugar. ¡Ascuas! Vamos allá. ¡Ascuas! No le voy a matar de un golpe, pero le quitaré bastante. Puya nociva. Me va a envenenar, tío. ¡Qué asco! No me envenena, ¿eh? Vamos a cambiar de Pokémon. ¡Ascuas! ¿No será? Vamos, Albertito. Puya nociva. Y esta sí que me envenena, ¿verdad? ¿No? Vale, espero ser más rápido. Espero ser más rápido. Si somos más rápidos... ¡Bien! Vale, 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 vale. Va el Plum. No. Vamos a seguir. Me va a paralizar. Me va a dormir. Me va a hacer de todo. ¿Veis? Esto es lo que no me mola. Vamos allá. Pica picado. ¡Uf! Se le quita bastante, ¿eh? Súper eficaz. Retrocer guío. ¡Vamos! Y la medalla es mía. ¡Vamos! ¡Ahí! Claro que tengo una fuerza notable, compañera. Te mereces este premio. Toma esta medalla. Te la has ganado. Ah, lo que nos daba aquí era corte, pero... No, corte no. Medalla arcoiris. Con la medalla arcoiris todos los Pokémon de hasta el nivel 50 atacarán tus órdenes. Aunque fueran de otro entrenador. Vale. Y eso no es todo. Ahí hay algo más para ti. Megagotar. Vale. MT53, Megagotar. Estupendo. Pues nada, chavales. Creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os hayáis divertido. Si es así, podéis dejar un buen like, un comentario. Lo que vosotros deseéis. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis!